Hola, buenas, somos Abortos de Satán y esto es una entrevista donde vamos a estripar tema a tema nuestro próximo disco, Pura Mugre y va en exclusiva para la gente del rock de Castellón Bueno, la primera canción del álbum es la introducción, se llama Mano Dura y después del momento emotivo del Yo te nombro, que es como empieza el álbum después del Yo te nombro se suceden una serie de audios, una serie de frases que ya escucharéis Federico García Lorca, el poeta Manolo Chinato, el Cabrero, que ha sido la detención narrada del rapero Pablo Hasén bueno, una serie de audios que incitan a la libertad de expresión y que desembocan en el tema que le sucede, que es Morbaza Mordaza es la primera canción que compusimos para Pura Mugre recuerdo que Fernando es el primer tema que trajo al local en un momento en el que yo estaba muy cabreado con este tema y la letra salió de forma súper orgánica es una vergüenza de país en el que estamos en donde se dice que no hay presos políticos donde se supone que escribir en Facebook, en Twitter donde se supone que hablar y expresar tu opinión no tendría que estar censurado, no tendría que ser ilegal pero aparte de la ley Mordaza que el título coincide con el del tema y no es a propósito, el tema es anterior pero es que es triste es triste que no se pueda decir lo que uno piensa y que grupos como Sociedad Alcohólica tengan censurados los conciertos que Strawberry no pueda poner en tuit o que a Pablo Hasél le metan dos años de cárcel todo este tipo de cosas nos cabrean bastante y es un poco reivindicar el gremio y reivindicar que podemos decir lo que nos dé la gana y no lo que yo quiero hoy Atraca Farmacias es uno de los temas más macarras del CD la letra surgió en uno de los momentos más difíciles de mi vida en los que yo estaba enganchado a salir de fiesta de martes a domingo y que digamos que buscaba la manera de borrar recuerdos tanto buenos como malos borrar recuerdos de mi cabeza y me quedé muy flasheado con una película de Jim Carrey que se llama El eterno resplandor de una mente maravillosa donde Jim Carrey intenta borrar su memoria y acude a una clínica para que le borren ciertos recuerdos específicos de su cabeza salió de forma bastante directa y estoy muy contento con el resultado es uno de los temas más bandarras del CD y tiene una energía muy punk y muy guarra la idea de la letra de Mordiendo el Cielo me la dio Juan después de un concierto de Madrid fue idea de Juan y dijo pero tío, ¿por qué no escribes una letra que hable sobre pegar un polvo? y la letra básicamente habla de pegar un polvo pero cuando se llega a un nivel más allá cuando hay una química que te supera y se te va la flapa con la persona, tío, tía, sea lo que sea se te va la flapa a otra liga, ¿sabes? es como cuando follar es algo mucho más brutal que follar y la canción tenía un rollo, un feeling que pedía una letra así también es de las primeras que trajo Fer al local y la verdad es que encantados con el tema como ha quedado tiene un estudio muy pegadizo y creo que va a gustar a bastante gente 400% básicamente es un tema que habla de nosotros cuatro de los diez años que llevamos de todas las locuras que hemos hecho de broncas, trifurcas eso, parranda y hemos considerado necesario hacer un tema después de diez años que fuese pesado macarra, bandarra que suelte bastante energía con ris pegadizos y eso, que fuese directo a la cara y que mostrase conforme somos nosotros entonces la idea es una canción enérgica que mostrase transparentemente como somos nosotros y como la peña ya nos conoce los que nos conocen, claro y eso Sublimación es el tema del disco más personal de todos la letra surgió cuando me desperté en el hospital después de la vida que llevaba por aquellas y vi a mis padres, mis amigos y tienes que poner un stop, un freno obligado y como cuando cambia la materia de estado tienes que cambiar tú también y un cambio tan brusco está muy pegado a la melodía que tiene la guitarra súper oscura, súper densa los ritmos de batería son muy pesados le hemos dado otra mezcla distinta el bajo está muy cargado en ese tema tiene ese rollo sueco ese rollo in flames que ha sido involuntario pero que está muy bien yo sinceramente creo que es uno de los temas que más puede gustar a la gente más que nada por el simbolismo y la transversalidad que puede tener con el oyente es un tema muy oscuro y muy lento esperemos que os guste cuando lleva un momento que después de tantas historias que te han pasado en la vida tantas penas y no sé al final te acabas dejando acabas de no tener sentimientos no sientes absolutamente ni alegría ni tristeza hay veces que ni dolor como que te da igual todo como que estás desconectado que es básicamente como se llama el tema este se llama desconectado y eso que llegas a un estado de anedonia que significa que no no sientes eso no sientes absolutamente nada es como si hubieses cambiado de plano en esta vida como si te hubiesen desconectado desenchufado del ordenador de lo que es la vida por así decirlo plano es una rayada pero bueno y eso básicamente decidimos hacer un tema así más hardcore más más cañero y con un estribillo también un poco más más melódico y psicodérico a la vez en plan como que sentimientos de paz y tranquilidad mezclados con traya pero que no llegan a tener un cierto cierto sentido o sea que es un poco como que no los llegas a sentir es algo extraño te explicar algo muy raro este tema también es un poco extraño de explicar porque realmente nació de un poco de en plan vamos a hacer un riff así loco entre Juan y yo en plan empezamos ahí Juan y yo una tarde con con el programa de grabación y se nos ocurrieron un par de de riffs al estilo que sea al estilo Slindo al estilo Pantera y de repente nos dimos cuenta de que el riff de guitarra con el ritmo de batería pues se había había hecho una especie de combinación bastante extraña pero a la par cañera y con un ritmo llevadero y decimos vamos a hacer un tema no sé un tema así frenético y siguió fluyendo el tema y al final Juan en un día de locura dijo esto parece que sea como si alguien subiese metido una galla de bocaína vamos a hacer un tema así frenético y básicamente la letra habla de un de un tío o sea habla en primera persona de uno que es dependiente a tal extremo de la bocaína que no es capaz de disfrutar de lo que realmente es salir de fiesta salir con los amigos que solamente se centra en depender de la cocaína es en plan como si fuese una gasolina en su vida como si fuese combustible para poder vivir sin sentimiento alguno más que simplemente disfrutar de la droga perdón ni siquiera disfrutar de la droga el efecto Lázaro es es una canción triste la base es una canción triste es una canción que tiene ese aire eclesiástico porque habla del adiós forzado ¿no? del adiós imperativo cuando tienes que decirle adiós a una persona y tú realmente no quieres decirle adiós pero tienes que decirle adiós de pérdida de muerte y es algo que nos está pasando demasiado de cerca últimamente en este último año digamos que el personaje que está cantando está diciéndole a la persona que se fije y que esté orgullosa de lo que se ha convertido es un adiós prolongado es es bastante triste yo creo mi juicio que es la canción más triste del CD y de las últimas que se compuso pero creo que tiene tiene eso que tiene algunas canciones últimas que compone es que acaban siendo claves para el CD y creo que efecto Lázaro lo tiene lo tiene eso lo de efecto Lázaro es increíble estoy súper encantado como ha quedado le hemos dado mucha apicidad al final y esperemos que os guste bueno se lo he dicho antes lo esperemos que os guste vale y Pura mugre Pura mugre es el tema que da nombre al disco que le da sentido a la portada es muy importante para mí esta canción pues de las cosas que más radia me da en la vida es una canción de orgullo de clase es una canción de clase obrera y esta canción en concreto es una reivindicación sobre la vida que te venden en la televisión en los medios como en los anuncios de cerveza donde todos los jóvenes son guapos tienen todos tiempo libre todos viajan mucho son todos estupendos pero la gente real la gente real de clase obrera no es esa la gente real de clase obrera pensamos que es la que está sirviendo en terrazas la que está limpiando cocinas la que está haciendo habitaciones la que está sacando mugre de las alcantarillas la clase obrera no está estresada y viaja a la otra punta del mundo para equilibrarse la clase obrera es el cocinero es la camarera es el inmigrante y da mucha rabia porque aún después de currar 14.000 putas horas al día por 3 euros la hora o alguna miseria similar enciende la tele que es lo que hace la mayoría de la gente enciende la tele y te obligan a ser feliz ser feliz ser feliz ahí en la cara y de toda esa rabia le aparece esa canción creo que la idea que tuvo Juan de ponerle esa intro lo resume todo la intro ya la escucharéis a mí le pone los pelos de punta y también el otro cuando acaba la canción hay unas palabras de una película que es lo que dice de verdad de verdad te sientes normal que no no creo que la mugre que nos cubre hasta aquí sea algo normal el tema que cierra el disco de esta dosfera es una rayada mental que nos ocurría a todos un poco en el local empezamos haciendo unos risas así un poco más a medios tiempos en plan lentillos psicodélicos con delays y efectos y movidas y y dijimos hostia pues ya que no tenemos ninguna instrumental así larga la dejamos sin voz y solamente vamos a meter efectos en plan de espaciales de como un tío que sale de la tierra en una nave explora el espacio y notas como que va perdiendo un poco el juicio y tal y como que está intentando contactar con los de la tierra y al final pierde pierde la noción de todo la noción del tiempo pierde la noción de la cordura y al final ves como si como se va yendo un poco a la mierda el tío y eso más que nada es una situación de locura en una nave espacial con muchos efectos psicodélicos y cosas raras es una canción instrumental psicodélica y que no acaba de ser pesada pero es eso técnica en cierto punto bueno y dar las gracias por último a la gente del Raúl de Castello por esta entrevista para nosotros es un placer contestarla y salud y metal ¡Gracias!